¿El counterpick? Ah ya, ya empezó el match. Vemos a Jonás empezando con muchos lasers. Aquí estamos viendo al famosísimo Jonás de Hermosillo. Considerado como el top 1 de Hermosillo. He escuchado muchas cosas buenas de Jonás, pero yo nunca la he jugado, así que hay que ver cómo juega. Hay que ver... ¿Este río de dónde es? Río es de Veracruz. Bueno, es hermano de Yu. Ah, es hermano de Yu. Así que no sé si es de Saltillo, de Veracruz, de Monterrey, de Japón, ya no sé. No se sabe. Tiene como pinta acá asiática. Es que sus jefes son asiáticos, son japoneses. La mamá es japonesa, el papá creo que sí es mexicana. Ok, aquí estamos viendo un punish de Jonás. Estamos viendo cómo hace spacing Jonás con lasers. ¿Con lasers? Que la verdad, le está confiando mucho. Ok, ok. ¿Cómo es un chai con motoshield? Yo la verdad, nunca he visto jugar mucho a Río. Bueno, yo nunca la he visto jugar... Así que es verdad. Pues esperemos cosas buenas por ser hermano de Yu. Está en alto. Por ser hermano de Yu. Hola, 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 hola. Hola, hola. No me escucho, güey, así. Hola, hola. Un saludo para el mao. Un saludo para el mao. Un saludo para el mao. ¿Dónde? Ok. Aquí estamos viendo un posible 4-stop de Jonás. Jonás se ve fuerte. No, güey, está gordito, güey. Está gordito. Está gordito, güey. No, güey. Ya le quitó un stop. Ya va a hacer un 4-stop. Ojo, no se ve que le gusta mucho el campear con láser. O sea, sí sé que es muy útil contra los Cheek. Pero... No hay honor. No hay honor. Así es. Pero hay que ganar, como dice Edgar. Claro, hay que hacer puro shingrap. Sí. Y el punto es ganar. Aquí está la Napson, güey. Ya sé, ya estoy viendo. Es el Chocho, ¿no? ¿Qué onda burdo? No, es el burdo, güey. El Napson. El top 3 de Tijuana. Ah. Ah, quién sabe. Saludo a Mau. Saludo a Asa. Creo que ahí estaba Asa. Saludo a Mets. Oye, Mets. Yo ahí le comento al Yu. Tus palabras. De amor. El Yu se está burlando de su hermano desde atrás. Este match-up ya se emparejó. Se veía un Jonás fuerte, pero estamos viendo que el hermano de Yu se está adaptando. Oye, Jonás tiene buen match-up contra Cheek. Sí. Vale. Ahí se ve Ryo, pediéndole ayuda a su hermano. Pues... Según tengo entendido, eh... Jonás nunca ha perdido contra Far. Saludos a Faxter, que nunca va a los pinches tonales de Culiacán. Que calor. El Faxter, wey, es una leyenda, wey. Es una leyenda urbana de Culiacán, wey. Siempre me lo mencionan, wey. Como el mejor Falco de ahí de... De todo Sinaloa, wey. Pero nadie lo ve, wey. Nunca juega. ¿Quién sabe dónde esté? Supuestamente va a jugar a la próxima semana en un crew, wey. Donde yo soy cabecilla junto con... Con Ricky, wey. Yo contra Ricky, wey. Es la guerra civil. Es la guerra civil. ¿Quién sabe dónde está? Supuestamente va a jugar a la próxima semana en un crew, wey. ¿Y cómo van Ricky y tú? Yo ya... Ya lo... Lo dejaste muy atrás, ya. No lo he jugado mucho tiempo, wey. Pero yo soy un top 1 Sinaloa, wey. Ah, ok. Yo también trabajo, wey. Mentiras, wey. No, que no parezca. Yo nada más estudio, wey. Por eso, me lo puedo pasar viajando, wey. Aquí vemos... El... Ryo llevó a... Falco a Dreamland. Supongo que por... Por más espacio. Es más espacio para correr. Es muy buena elección. El problema es que también le da más espacio a los Falcos hacer láser. Así que ya veremos cómo... Cómo se desempeña Ryo. Ay, no mames. Qué buen combo, wey. De puro Lash Attack. El trenecito. El trenecito. Qué onda, mago. Eh, wey. Ya era... Ya no eres mango, es Dark Souls o qué pedo. ¡Ah! Un segundo. El... Alphaxter dice que aprendió a jugar con los de... Con los de... Con los de Sonora. Ajá. Ahí... Ahí, 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 ahí... Ahorita que tenga a chance les pregunto, eh, a ver qué dicen de Falcster. A ver. Eh... Pues, Junás... Creo que Junás dijo que... Es un manco. No, wey, estoy en top 12, en parte de Winners, wey. Me toca contra Misa, de hecho, pero nunca le he jugado a Misa y viste que es muy bueno contra Spacys, así que a ver cómo me va. Esperemos que te vaya bien contra Misa. Misa ya tiene rato sin jugar acá de volver a la escena. ¿Se retiró? Sí, así que tienes probabilidades. Oh, este 4-WM, a ver si lo hubiera pegado, lo hubiera matado. Bueno, posiblemente. Esperemos que Ryo ganes en este match, para ver otro. Muy buen grab. Ah, lo que yo tengo entendido... Escucheme mi ese mal, dice Misa. Ah, lo que tengo entendido, Ryo casi no juega mucho, o sea, no es muy activo, pero veo que sí juega bien. Aunque pues es chic, pues... Chic. Chic, chic, chic. Chic. Sí, güey. Aquí mi amigo Alka está salado, porque ya lo sacaron. ¿Eh? Sí, güey. Quítese a Koyu, y luego... Zauris. Pero tú le ganas a Zauris, o le ganabas a Zauris? Y... ¿Qué onda Mets te presentaras en el Dessert 1000 y 3? Ni pedo. Enciodo Obregón Sonora. Que vas a hacer top 16, no? No, top 12. ¿Quién? Lugia. Uy, wey. Y ya, con este forward burst, gano nuestro compa, bueno el compa de Juan. A huevo, Sonora. Muy buen desempeño, pero también hay que darle mérito al Río. Hay que darle...